A pesar de las lluvias que durante todo el día se presentaron debido a un ciclón en proceso de formación en el Golfo de México, los fieles seguidores de la marimba celebraron el día de ayer el 20 aniversario del parque del mismo nombre. La celebración que inició desde las 9 de la mañana reunió a una cantidad de personas que por tradición y desde hace 20 años llegan al lugar. A este evento también se dio cita el presidente municipal, quien junto a su esposa disfrutaron de la música de la marimba. Sin duda alguna hoy es un día muy especial, un día de gusto, de júbilo para Tuxtla Gutiérrez. Hoy estamos celebrando 20 años del Parque de la Marimba, el Jardín Parque de la Marimba, que es un ícono chapaneco, es un ícono de Tuxtla. Este parque se ha convertido en el eje de las tradiciones tuxtlecas, en la salvaguarda de uno de nuestros más importantes embajadores, que es la marimba. Nuestra música chapaneca, nuestra unión familiar que se vive en este parque, sin duda alguna refiere lo mejor de Tuxtla. Es así como el día de ayer, la música de la marimba y la compañía de las familias tuxtlecas celebraron un año más de este parque. Con imágenes de Alfredo Gómez, Ana Laura Hernández, 10 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!